me resulta gilbert gilbert time que pues mira esta es la basura esta es la basura mira gilbert entonces todo esto fue lo que hizo ella mira todos los papeles que la andaba tirando y que no se que y te ha puesto lo que quiera que el de acá fue que le puso el dedo como si le afectara a él pero bueno ya sabemos cómo es oye te digo que me han dicho que si está la comandancia ya después la muchacha me dijo a mí se te esperaba y después me dijo que me dijo que como se llama la muchacha me dijo la persona ya le dije y así que si de sus datos se desistió y me dice no me dice que es que no que no venía para acá que fue lo que hizo al parecer pues a supuestamente andar tirando basura la nueva venta de los casos le dije no dijo eso no no creas que posee mucho dijo si acaso la mejor la subieron la patrulla dice y la regañaron y le pegó una regañada dice y la soltaron o se la trajeron hasta acá pero antes de entrar ayer a 34 y se la soltaron pero no 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 procede algo y si se las dejan ir es una jalada de orejas y les dan y pues vine de volada a ver si está aquí en la casita a ver cómo está todo aquí está cerrada la puerta está cerrada la puerta pues yo digo que si esa es la basura mira por papeles del baño zapetas todo eso y estos son los botes la basura 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 y sus platitos con los perros un foco prendido como pago esto oye vine a la a ver qué pasó hasta ya no llegó el sismo de que te han llevado la policía entonces qué te dijeron o qué hoy que porque andaba sacando basura de los botes y las tirando para las casas que no sé qué todavía quien se llevaron a cuál bote pero como le avisaron a gilbert le dijeron gilbert se llevaron a mónica la policía porque andaba sacando bote basura de botes las de la basura y los anda tirando a la misma basura anda tirando en las casas dice y lo que tenía 34 pues fuera 34 primero me había dicho la muchacha que si estás ahí me dijo espere un momento hijo de travesita y me habló otra vez y me dice cómo se llama la muchacha le dije nombre bueno déjame checar con el juez a ver qué me dice y después me dijo que que no dijo no dice pues que no que no hay ninguna persona con ese nombre dice y qué fue lo que hizo mi hijo ya más o menos le platiqué y dijo no mi hijo no no creo que le hayan traído hasta acá y se me hizo raro y como hay basura y afuera tirada papeles y todo dije entonces la mónica agarrar papeles de que irán los tiraría pero pues si es así que bueno que no que no fuiste tú que te la llevado por cuando ahorita y genera ok si no no jueves y por eso me mandó dijo si es necesario voy a ir si no no porque anda haciendo unas cosas allá con nuestros hijos y este por algo de la escuela yo creo y este y si va a venir pero ya después dijo que que no iba a poder venir y después me habló en el trabajo mejor qué pasó esto esto no lo que voy a averiguar a ver qué pasó y ahí te informes pero qué bueno me da mucho gusto que estés aquí que no haya sido tú y que le hayan dado mala información me da mucho gusto en serio y bueno y el arco ya vimos que está bien la monique gracias a dios no pasó nada de lo que te dijeron y pues todo está bien todo está muy bien bueno entonces dice mónica que no te preocupes bueno dice digo yo pero bueno sale pues ahorita nos vemos al rato bye bye